Ya ha quitado lo que viene, ya no va a haber tan bendiga Ya ha quitado lo que viene, ya no va a haber tan bendiga Ya ha quitado lo que viene, ya no va a haber tan bendiga Ya ha quitado lo que viene, ya no va a haber tan bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!